Aunque no lo parezca por su aspecto lozano, la famosa sirenita de Copenhague cumple ya 100 años. Para celebrarlo, ciudades de todo el mundo como París, Roma, Nueva York o Shanghái han acogido su particular sirenita, una sirenita más real que nunca, que sonríe, se mueve e incluso se fotografía con los turistas.